¿Qué es la historia indígena? Por ejemplo, este conflicto, que todo el mundo habla de paz y parece que van a tomar los coñeros y se van a considerar esto, el mundo indígena siempre ha sido ajeno no porque sea pático a la paz o porque no quieran a Santos ni quieran a las FARC, sino porque es que son 400 años más atrás de un conflicto que viene para nosotros. Entonces, 50 años es muy poco. No quiere decir que ese derramamiento de sangre no tenga sentido ni malo, pero la historia indígena está marcada por el hurto, por el genocidio, por el saqueo desde hace mucho tiempo. Por eso esto de ahora, la minería de a la escala, la tecnología que se importan a los territorios íntimos, pues no es nuevo y tampoco es desconocido. Yo propongo ese contexto como para medir la complejidad entre temas, que más allá de que el 91 fue a caer de derechos de tantos años, de 40 años. El talado de toda una historia en la que los pueblos recuperaron sus tierras con sus manos, como dice aquí de frente a la juez, el mayor, diciendo, los secretos, la celebración de la veal, los amparos por los otros que decían, es el territorio de los pastos. Es el territorio de los pastos, hasta los reyes se formaban diciendo, la celebración de la veal, es el territorio de los pastos. Pero los asesorados que decían nunca se fueron, fueron las comunidades que vivieron con sus propias manos y tomaron sus territorios. Hasta los ochentas fue una historia simple, mucha de derechos. Entonces proponer, digamos, la discusión del tema indígena en torno a los derechos que hasta ahora se están configurando, más aún, en esta política política, y lleva tres años, apenas proponiendo, es difícil, es como un debate político, el tema es primero. Entonces, lo de las políticas públicas, creo que para el caso del pensamiento, estaría por dos días. Lo de los pedagógicos, que es donde yo veo una gran eficiencia a entrar, porque a nosotros nos propusieron un enfoque diferencial, y se reconoce un enfoque diferencial, y se dijo, bueno, los indígenas asumó, pero hasta ahí. La institución, o sea, nos propuso un enfoque, pero no hay herramientas, no hay, digamos, un público académico, no hay experiencias concretas que nutran a los docentes de ese enfoque diferencial. Nosotros tenemos jornadas pedagógicas, pero las jornadas pedagógicas no son pedagógicas, entonces, eso es una recocha, ¿no? Hacen cosas chéveres y arrepentirse con las profes, pero, por ejemplo, que yo diga, uy, a las profes hoy las formaron, por ejemplo, o no sé, les dieron un taller en pintura, en cantos, en canciones, en danza, no sé, se me ocurre a mí, no sé, irme a lo oeste, sino algo que a ningún vio le gusta, es tan importante, en esa edad, no lo hay, menos el enfoque diferencial, que es el que está más raro. Nosotros tenemos que recurrir a nuestros territorios, en el año, como está haciendo, Marcelita, que se va a limpiar, como está haciendo, allá en el Cauca, todos nosotros somos sabedores y nos conectamos al territorio, para más o menos sacar de allá, como los pilares, en la ciencia se está fundando con la represión en primera infancia, así que, a pesar de hacer las diferencias al contexto de la ciudad, pero, sin embargo, yo veo que ahí, como política pública, no puede objecer un paciente, porque el espíritu ni el Estado dice que es diferente, pero no saben cómo retrasarlo, proponiendo, o, no sé, como potenciarlo, imagino yo. Lo otro sí sería desde los derechos, si vayas, pues, un poco de la contextualización, y desde los derechos, si la cosa es más grave, porque, pues, nosotros como indígenas también tiene todo ese peso, ¿no? Ese peso de toda una historia fuera, pero también es otro peso de ser concebidos como los que siempre llorando al Estado, confidiéndote al Estado, o otra vez los indígenas con los indígenas, o como decía Uribe, ya los indígenas tienen demasiada tierra, ¿no? Ya sabemos en qué condiciones están las tierras, en la Uribe, ¿sí? Ustedes, en torno a eso, por ejemplo, nosotros decimos como política pública, bueno, estamos con una propuesta de derechos, de derechos como indígenas en la ciudad, y de que es que hay una nueva atención muy distinta al indígena de su territorio. Los derechos indígenas, para mí, son esencialmente territoriales, porque el territorio depende de la vinculación que tiene la indígena de su comunidad, y de que hay una nueva atención muy distinta al indígena de su comunidad, y de que el indígena, digamos, si está viviendo hacinamiento en un parareal, pues ganancia con nosotros en indígenas y con su familia, y eso suena crudo y desastroso, pero en cierta realidad, la política de los derechos, ¿cómo funciona ahí? Como yo les decía ayer, cuando detenemos derechos territoriales, los constitucionales ganados por una lucha raritísima, no otorgarlos en una pérdida política pública, ¿sí? ¿Cómo eso se desdibuja cuando un indígena es la ciudad? No, no lo entienden porque les trataba de poder ir en un hospital, como cuando la población entera no habla de español nada, ni siquiera la puerta, ¿sí? Entonces, ahí, ¿cómo hablamos de políticas públicas y de derechos? Lo otro es, sí, la esencia indígena se conserva, el intercambio, el intercambio, el intercambio, el intercambio, pero eso siempre ha sido propio. Entonces, ahora lo proponemos es como una metodología de enseñanza y de preservación de varias personas a los niños, pero el intercambio de políticas y de derechos, el momento más que es muy complejo, porque para el mundo indígena, la democracia es una lucha, la democracia no es una lucha, todo es una lucha para que no se acabe y para que se preciera en la política con los caras a los indígenas, a los indígenas, a los indígenas. La ley general de educación, para mí, que es una entrevista, es uno de los valores más importantes en el programa de la historia de la política y de la política. Y yo creo que hay un asunto sobre el cual hemos estado trabajando hace muchos años y es un concepto que creo que como ninguno otro es el que el mayor total de atención está en lo que no es algo que me parece. Y es el concepto de autonomía. La ley general de educación que no hace parte del Congreso de la Constitución del 98.000 y se hizo con la voz de los pueblos y general de las asociaciones de los niños con necesidades especiales que ayude en el ciclo cultural. y plantea que la autonomía es un ejercicio que permite la pro-determinación de las instituciones educativas, de la universidad, de los productores de saber acceder. Porque si bien no estamos en el terreno de la educación, de la población, yo me tendría que un valor de la humanidad. ¿Y por qué esta atención? Porque nosotros tenemos una contrareforma que nos volvió a tutelar a los universidades, a los capitales de la profesión, a los pueblos, a las comunidades en las escuelas. Entonces, en la práctica social, que hay un reconocimiento por marzo de la autonomía para tomar una decisión en el público, pero en la educación. El maestro, la maestra, en el marco de la que está concentrado en su institución educativa, tiene una doctora de una para decir qué es mejor o no tener toda la vida. Pero por encima de eso, existe una regulación efectiva que es la de la ley que se ha puesto en toda la vida. Digamos, a la entrega de esta, a la vez, poner las insanas, etc. y entonces nosotros creemos que la mayor tensión es justamente estar en la experiencia de la autonomía tutelar. Yo quiero leer los cuentos de claro, pero resulta que no me sirve para que lo hagas a ver. Entonces, en la primera cosa concreta, yo quisiera dejar el estudio de la desintensión de la educación infantil, incluir lengua, lenguas, lenguas, pensamiento y educación latinoamericana. Pero resulta que los estándares de calificación, las exigencias de los padres académicos van a decir que no es su padre. ¿Y qué no hace? Entonces, yo quiero dejar ahí una pregunta, una vieja pregunta a propósito de Guillermo Ollos o de los ciudadanos pensadores aparecibles. ¿Cómo es posible construir la autonomía cuando hemos sido tutelados en el campo de la educación durante toda la gestión de la educación? Y eso sí nos importa. A propósito de lo que no es posible. Eso nos importa. Porque la experiencia en la que está tutelada es una larga experiencia en la educación de la educación. Hemos estado tutelados desde que la escuela se formó como escuela. hace 25 años no reconocieron la posibilidad y la escuela de la educación. Pero las políticas no lo permiten. Sin embargo, yo también creo que parte de esa tarea corresponde o de la violencia. Ayuda a construir la autonomía moral y cultural. Y esa es la tarea que nos da. no puede ser tomadas con la idea de la violencia per se al sistema. Porque ahí hay algo que nos hagan una base de violencia que nos fueron inclinando con la reforma deliberada de la violencia que nos imputa a los cansados y de antes a los hijos eso es falta porque era que vivimos en el debate de la formación en el derecho a la formación intelectual y moral y cultural y en la humanidad. Yo me pregunto esto que no sé ¿existe en coloquia en la formación docente diferencias importantes en las instituciones? ¿Las instituciones formadoras tienen la autonomía para formar los estudios a la cultura? ¿Las características locales? Sí. Bueno, porque ahí hay herramientas que no es general en los estudios siempre dejan algún margen de autonomía para las instituciones para plantear instancias publiculares particulares de institución interpretar los programas de estudios en el marco de la libertad de cátedra de los profesores ¿no? Esas son también margen que la política se ha aprovechado digamos que la cultura de la tutela invita a uno de las tradiciones pero existiendo ciertos margen las reglas descansan bien para sacar ese jugo y aprovechar para los lindas margen de interrelación uno piensa en las políticas el actor de las políticas es el Estado pero adentro de las aulas los maestros y los alumnos viven relaciones que no están directamente reguladas con las políticas del Estado hay otras influencias acerca de la cultura escolar hay moda metagógica hay tradiciones hay condicionamientos y pensaba que cuando uno piensa en el mundo de la política en las leyes en las decisiones respecto de cuánto dinero se destina a cada cosa en los trajes populares en fin la revisión en la regulación en el financiamiento en todo lo que hace la política por un lado y en lo que se hace en las aulas por otro como dice la teoría y la práctica o el discurso y la acción y también son distintas preocupaciones que no necesariamente deberían verse como opuestas la preocupación de las políticas es básicamente la reforma a un cierto proyecto social que se discute y el proyecto este siempre va a estar plagado a contradicciones porque la escuela forma a ciudadanos para vivir en una sociedad democrática pero también forma a personas que tienen que vivir sobrevivir en el mundo capitalista y las dos cosas están presentes en las utopías de la escuela y la verdad es que para los valores de la solidaridad de la colaboración en el marco democrático y los valores de la competencia y de la comunicación en el marco capitalista se contradicen en decir que la escuela a necesidad de la paz y la lógica pero dentro de lo que significa las relaciones escolares el maestro buscar como dice la compañera la felicidad de los alumnos la promover la capacidad de pensamiento de los alumnos promover una forma de participación una forma de inteligencia y de lucidez que les permita a ellos ser felices y eso no se sigue de las políticas entonces creo que la pregunta interesante es cómo se articulan en esos mundos cómo el lenguaje de uno de los mundos es para el otro qué significa igualdad en el lenguaje de las políticas y qué significa igualdad dentro de la paz igualdad entre cosas de las políticas uno podría decir significa que haya una ley que diga que las personas tienen iguales derechos que haya programas que garanticen que esos derechos fueran satisfechos en términos de provisión de materiales de recursos de distribución de definiciones explícitas que después tienen consecuencias pero en el marco del aula la palabra igualdad significa otra cosa la palabra igualdad habla de un gesto del maestro que consiste en poder mirar a los alumnos en poder hablar con ellos y darle un valor equivalente idéntico a la palabra de cada uno y poder escuchar a todos y hablar a todos poder desmarcarse digamos de los juicios que puedan existir y por eso también la formación docente es un ejercicio de desatrizaje y uno responde a su vocación y a su dirección emocional y su experiencia como alumno en la que se empezó a formar como maestro pero pienso que esa relación de eso macro y de eso de eso mismo de la política y de la experiencia es una distinción importante de la puerta bueno también en este diálogo nos surge una nueva pregunta nos surge es algo que estamos pensando y es bueno cuáles son entonces esos retos que debemos emprender como país en el marco de una pilva de un proceso de paz con la idea con el vestido y eso como nos beneficiaría a todos pero en particular a nuestra infancia entonces como cuáles son esos retos reales que debemos emprender que debemos ir pensando como debemos irnos proyectando en la posibilidad de que este país saldrá este cumplimiento de paz uno de los grandes retos es entender la educación como tal entender que la educación va más allá del aula de clase entender que la educación es un proceso o que se lleva a cabo en diferentes ámbitos y que no busca un resultado sino busca un proceso en el interior de cada uno de los que asisten y adicionalmente muchas veces se consideran estos términos de paz responsabilidad amor como conceptos muy abstractos que todos debemos tener sin embargo para llegar a esos conceptos tan abstractos hay que vivirlos y por eso determinar el amplio espacio que nos da la educación para desarrollar procesos en los niños en los que no solamente se vea la paz la responsabilidad el amor como algo que hay que hacer sino como algo que hay que vivir y como yo en situaciones cotidianas puedo dar herramientas al niño para que esa paz esa responsabilidad no se quede en algo abstracto sino que lo pueda aterrizar a su contexto inmediato bueno yo no sé si por los años que tenemos ya en este recorrido yo me desencantaba un poco de que la educación lo fue de todo comprendo que la educación pues es como una de las aristas es un lugar es un lugar muy importante comprendo también que el maestro puede ser un potenciador para intentar una comprensión del otro una comprensión y no una tolerancia creo que eso también es es importante decir que un maestro pueda trabajar con los niños y hacer conciencia de que en ese encuentro siempre hay conflictos y que dentro de los conflictos podemos negociar justamente esas diferencias pero no un mundo ideal en el que todos nos corregamos a conocer lo que es un espacio bien importante y yo creo que uno de los elementos y una de las herramientas que tienen los maestros es trabajar nuestra historia trabajar la historia de nuestros pueblos trabajar la historia que tenemos como comunidad trabajar las historias barriales los colombianos tienen mucha fuerza cuando se mueren creo que este tema de lo colectivo es algo que va a permitir sin duda un avance en ese proceso de lo que hemos denunciado como pasado bueno yo también resumo a la unidad que ese fue pues un principio que nos unió a la Casa de Pensamiento cuando iniciamos hace los años porque era el primer proyecto intercultural y ahora pues eso de que cada cultura es un universo y que mejor dicho la diferencia irónica es irrenunciable eso nosotros nos trató vivir como la hermandad la amistad entre los niños pues nos llevaba a su principio que siempre nos dijeron los mayores que incluso su principio de las organizaciones se vive de todo la unidad pero que no se practica las organizaciones están divididas dos millones están divididos pero afortunadamente las comunidades de los niños no se vive es muy valioso es valiosísimo entonces nosotros vimos pues como fue muy fácil que la amistad entre nuestros niños de la paz para cuajar el proyecto y la interculturalidad tuviera sentido desde ahí y pues yo recojo otra palabra de un mayor de un amazonas que nos decía que mire lo que hace el profundo que debemos caminar unidos aunque consumamos plantas diferentes mire esto y las plantas son un universo distinto cada una de la otra y han estructurado pueblos durante miles de años una sola planta y eso de que debemos caminar unidos aunque consumamos plantas diferentes es muy hermoso muy grande la indicación del mayor en torno a esta división política que tenemos entre ellos eso en torno al propósito a la recomendación como de caminar unidos lo que nos parece aunque aquí es de varios que lo han propuesto los propios en torno a la paz no es que sean pesimistas sino que me toca reproducir aquí el planteamiento de nuestra gente de los mayores de las organizaciones y la posición es por un lado es espera que se firme algo o que pase algo para que el conflicto disminuya un poco eso dicen los tal pero bueno esperamos que no salgan ahí para que se frene un poquito sobre todo en las zonas donde el pueblo está en medio de conflicto o sus territorios están minados un 70% varios pueblos o los pueblos están en vía de extinción o los pueblos están apenas en contacto hasta ahora con la población occidental y los va a recibir en una guerra entonces yo creo que hay en torno a la paz hay una esperanza de que si se desescaló del conflicto pues el indígena va a ser un beneficiado porque pues es precisamente quien habita esas zonas más retiradas de la razón del conflicto pues anidas tanto ejército para eso por un lado pero políticamente hablando esta paz que se está negociando ahorita para nosotros no representa una reconciliación ni una pedagogía ni del perdón no creo porque la realidad social pues ya se ha dicho no va a cambiar el modelo económico tampoco las prevenas que hay en las multinacionales menos si está firmado antes el proceso de paz las concesiones mineras que insisto es lo que más nos desplazan nos destruyen la vida de los territorios eso no va a cambiar por el contrario se vienen con mayor fuerza entonces pues es muy difícil esperar que la paz venga digamos un proceso chiquito que no representa el conflicto territorial de las comunidades por diferentes causas entonces yo sigo a punto como indígena a continuar la lucha una vez tuvieron una discusión un indígena del Cauca con un indígena de la ciudad y dos mayores póngate cuidado porque el mayor del Cauca siempre habla con su lenguaje de lucha de reivindicación de la ciudad de arrebatar de recuperar las tierras de recuperar lo brutal es el lenguaje de lucha del sur pero el abuelo de la sierra pues también entendemos que ellos han luchado desde otra palabra dulce así los ha conocido el mundo la palabra bonita entonces el mayor de la sierra dijo mayor no hablemos mal de lucha tenemos ese lenguaje de enfrentamiento no de qué no no de lo que como si esa es nuestra historia de nuestros pueblos indígenas el haber luchado si no no tuviéramos un territorio si no hubiese sido por la recuperación de nuestros mayores no habría ni constitución ahorita entonces creo que esa realidad de los pueblos indígenas frente a la paz pues no la podemos desconocer yo también pues me esperamos ¿no? aquí baja un poco esta guerra pero yo sí se quede otra guerra que sigue muy fuerte en los territorios que ya está declarada hace tiempo y que los indígenas somos los primeros llamados a resistir a seguir defendiendo desde todos los frentes movilizaciones de mandato formando nuestros niños y no es prepararnos para la guerra sino es seguir resistiendo y seguir defendiendo nuestros territorios que ha sido el principio de nuestros mayores es un tema muy serio muy serio yo solo puedo decir creo que además es con Gersia que primero hagamos una esfuerzo muy grande por conocer todas las investigaciones y todos los estudios que se están terminando en hacer en Colombia sobre el impacto de la violencia de los niños y las niñas yo creo que hasta que no sepamos la facultud de lo que ha significado digamos es muy difícil es distinto el caso de los eteras desplazados tres o cuatro veces el caso de los paramilitares en Urabá es decir que el caso de Bogotá hay unos chicos en Soacha así que hay una carrera que deberíamos entender de qué estamos hablando cuando hablamos del conflicto agrado y simpático de la violencia hay dos estudios que a mí parece que son muy reveladores el que habla es Greenberg que es la que estaba en el escándalo de la fiscalía que es un trabajo maravilloso que se llama Los pies de cortejo que fue el primer estudio sobre el reclutamiento forzado y que plantea una cosa de cortejo súper importante ella dice es que reclutar a los niños de la violencia no es solamente por eso es imposible es que en la costa pacífica los niños le hacen los mandados a los paramilitares es que las niñas son las que se las llevan a las cocinas de los mineros que están llevados con la violencia hay una cantidad de trabajos sobre los cuales yo creo que que es el principio de estudios muy sencillos porque está mostrando en específico qué significa la experiencia de la violencia y las múltiples violencias que han producido el conflicto al lado en los niños y la niñas de todo el país porque no es igual lo sigo con mi distancia a mí que decir cómo se conecta esa violencia en el Cauca yo sí puedo decir que en el habla sí sé que diferente incluso se viene en la polarización es decir hay unos que se chocó mi papá es el niño de suyo como por las tierras hace la semana estaba presentando de habla en una línea de grados a esto dijo a una vez compañera de trabajo que ya no estaba de acuerdo porque los niños ya no aprobaban tierra una línea depreciada entonces esto es una cosa que tiene una escompetibilidad y las propuestas sobre las flores yo creo que hay que estudiar mucho hay que ponerlo muy bien en plastear esos estudios y lo único es que yo creo que con la experiencia hay que reivindicar el derecho que tienen los niños y las niñas a la memoria yo creo que la generación que sigue no le debe pasar lo que me pasó a mí y es que a mí en la escuela me resumieron en dos frases el problema de la biología de la violencia política de los 50 yo tuve que encontrar miedo moral dentro de nuestros países con la violencia política había desvalorado este país había producido cientos de víctimas que van a desbarrar en la escuela como una pequeña temporada de diferencias entre liberales y conservadores yo creo que el derecho a la memoria es un derecho que en América Latina se ha ido a ver en el caso que son el del consumo y luego en Sudamérica claro es un asunto que hay que pensarlo cómo se va a tratar en la escuela teniendo en cuenta que los niños se van a hacer también son unos políticos es decir esa idea de que no descontemos o politizamos que no nos quedan tranquilamente en este país la vida prácticamente hace mucho tiempo no sé cuál es el tema de la tranquilidad y la dosis y la realidad cuando los que nos estamos ya con sus hijos somos una sociedad con profundas afectaciones del orden como se van a ir a ser en otros estudios que les recomiendo ser las dos agencias más importantes lo digo porque el tema para nosotros ha sido el trabajo con las dos agencias que están reportando de fundación más legal sobre situación de violación de derechos humanos en FACI Colombia es el Consejo nuevo para los refugiados que es el que ya digamos por toda la alimentación internacional y ACNUD ha creado un observatorio especial para analizar todo el tema de derechos humanos en desplazamiento en paz de Colombia ahí están en el recorte hay una por este incluso que ha pasado con las famosas escuelas de emergencia eso es un debate muy complicado pero las escuelas de emergencia funcionan en los territorios del primer escenario en el recorte que antes de llegar a la lucha abierta generalmente se produce un desplazamiento interno entonces lo que se ha propuesto yo no sería quien va a valorar su estado que no mate lo que se ha propuesto es a toda costa mantener la escuela abierta así esté la zona mirada de ser en combate entonces construyen unas escuelas de emergencia son así porque son capas súper sofisticadas que al menos haya una abierta y una maestra o un maestro que es capaz de salvaguardar algo en la continuidad de ese mundo de esa vida para decir entonces que este es un debate absolutamente profundo sobre el cual hay que estudiar en un sitio público porque aquí hay mucho mucho centro de portar muchas preguntas y yo invito a mirar estos trabajos y les hago como a conocer la cifra que nos están mucho más estudiando y no me doy comienzo para explicar sobre estas situaciones pero creo que a veces el extranjero llega y mira con los ojos de la niñez o con los ojos de qué pasó aquí porque hace la pregunta obvia pero en vez de ese que se pregunta por la naturaleza del agua porque está surgido de ella entonces claro nosotros hablamos de eso de su temática y claro de posiciones tomadas de elementos de fuego sin embargo el tipo de debate el tipo de discusión a mí me me resuena en discusiones similares que escuché en Marruecos en la frontera para Argentina en la que las nómades que viven en el inicio del Sahara son víctimas de la violencia política de la frontera o de los enfrentamientos entre bandillas las villas de ser eran los que era Buenos Aires en el que las villas de ser o las villas de emergencia son como la favela de Brasil que son espacios en los que se fue construyendo primero casillas de chapa muy precarias y con el tiempo está el espacio tomado por personas desplazadas en un sentido social digamos de residuos del sistema capitalista recientemente se fueron asentando ahí y estos asentamientos fueron creciendo al punto de que ahora son edificios de varios pisos y son verdaderas fortalezas urbanas en las que no entra la policía no entra las ambulancias no entra las naciones sociales tienen su propia ley y lo que sucedió es que hay enfrentamientos esos enfrentamientos uno se entera cuando se escuchan los padres de afuera no hay niños también un niño para las escuelas que están en los atletores muchas veces son escuelas parroquiales escuelas religiosas me resuena del tipo de enfrentamientos que se dan en las bandas que van a grabar al fútbol en las escuelas y el costado negro es el deporte cada club de fútbol tiene sus palabras que son verdaderos grupos para militar se enfrentan y están contratados por los partidos políticos para hacer también actos de violencia de sabotaje de actos políticos de los partidos militares que sucede en todos los partidos terroristas americanos socialistas no tienen contactos con algunas barras graves y en todos esos casos en los que en medio urbano de la vida cristiana de los sectores nos tratan de la guerra entre los países Argentina estuvo en guerra en los años 80 la guerra de Malvinas empezó a Argentina y también por Inglaterra una guerra una guerra suicida una guerra ridícula en realidad un gobierno dictatorial que ya estaba en decadencia para legitimar se prende la población que se debió hacer un movimiento de los norteamericanos no dejamos un enemigo exterior y hagamos otra guerra para que el centro no nos apoye pero claro nosotros no somos norteamericanos no obstante recibió yo era muy chiquito yo nací en el año 75 y la guerra de Capilas fue en el 82 entonces yo era pequeño no tengo recuerdos muy vívidos de esa época pero sí veo en la televisión las multitudes apoyando invitando que nos han perdido un inglés y apoyando a la Argentina en la guerra una guerra absurda por un territorio que lo que estamos formando por Inglaterra desde hace 200 años lo que va bien valía la pena y sigue valiendo la pena realizar diplomáticamente la soberanía de la Argentina sobre estas islas que están un poco kilómetros de la costa argentina y a decenas de miles de kilómetros de Inglaterra pero pero quizás si la viven gente que habla inglesa digamos generaciones y generaciones de cultura británica y a pesar de eso bueno fue una guerra suicida pero ¿qué pasó? estamos un poco saltados después de la guerra de la Argentina el enemigo estaba en otro lado porque el enemigo que estaba dentro que era el gobierno militar de Argentina están todos en la cárcel todos enjuiciados todos el problema es cuando un conflicto armado como en el caso de este país como en el caso de la Villa de la Avenida como en el caso de Marruecos de Algeria está tan metido dentro de la vida mundial y creo que en todos estos casos la función de la escuela es fundamental la escuela es hacer un futuro es usar malos de la moneda es crear incumplar incentivar racionalidades que ayuden a que a través de tiempo se puedan encontrar las clases lógico la única salida de un conflicto como ese es la salida de la racionalidad del sentido común de la infrigencia de la humildad de la existencia y ese lugar en el que eso podría pasar pero por supuesto cuando uno está ahí adentro y cuando uno está ahí expuesto es el conflicto y con intereses que se le juega la vida entonces uno no puede pensar en la paz como en un valor al carajo no toma la sal ¿no? no se defiende no se vive bueno vamos a tratar de darle la palabra a los asistentes si tenemos inquietudes comentarios preguntas que todavía prevalecen pues vale la pena que aprovechemos este corto espacio bueno en estos espacios uno siempre aprende mucho y uno de mis mayores plazares es justamente aprender ayer me sorprendió nuestra médica asistal con una respuesta porque yo le pregunté por qué razón la niña estaba tan atada con el chumpe y ella me habló de conflictos que es un tema que a mí me inquieta muchísimo o sea es un tema que yo trabajo en mucha frecuencia le dio la mirada y quisiera como tener una explicación para dejar el tema también en las reflexiones de los docentes y en las en la mamáter no no vamos a la pues pues a mí me es muy difícil explicar pero es como más fácil capaz de estar así como íntimos de ayer porque me costaba mucho explicar cómo se me se me está en nuestros niños apenas nacen tienen dos días de haber nacido y ellos ya tienen que orinar en una acción donde aprendiste desde el día vaselina mitra después de haber nacido dos días ya no te ves y tienen que orinar a la gente o sea no pero en la familia yo nunca no sé pañate a la gente o sea una vez se acostumbran como alguien jugado entonces la misogonía mantiene las maritofonías también para eso para que haya ese confort de su interés a mi siempre me preguntan pero la niña no se apaña si es es cierto porque trabajan con la niña en la casita en nuestra casita en el también hay veces estar con la niña y estar en el también de los otros niños es difícil entonces por eso cuando se apaña la niña creo que ya orinarían en la misma siempre en las noches la niña no orina todas las noches duele ella no sueña se para a las seis de la mañana a orinar la niña si no hay veces cargo hay desclarejo hasta a mí se me olvidó tengo que cargar de sí pues se acostumbra cargar con sí es mi amor de los origen enseñando carrera de Rosalía sí era para contar la fecha entre el colonaja ahora es algo para claridad no es que todas las muchachas a la niña todas las normas no es en el cauca se está haciendo como un cambio se está tratando de acuérdese que no están extrañadas acuérdese que tejida tengan lo presente entonces es es un poco las las mujeres que hacen esa práctica o se está de el control de espíritu desde el norte recién nacido también ayer yo no sé si ayer amos daba tanto que como les decía yo no soy líder me da susto para la no es lo mío no sé por eso en nosotros se da mucho porque tiene que ver como junto de la plantilla materna por eso es importante la la es muy marioso que no esté salen no como mujeres o las mujeres que en el caso de que hay una de las mamás que estamos bien después de que el niño tenga dos añitos darle comida a l hay una más Bueno, yo creo que se mostré en cuenta, porque es un poco como, pero en la idea de que no me llegan hasta, eso es un llamado a hacer algún encuentro principalmente sobre prácticas de las diferentes culturas, porque a mi interior creo que en el Cauca le ocupa nada más, pero para eso en otros pueblos del Cauca también, hay unas prácticas que dicen cómo hace bien, y cómo un niño de un año si lo hizo, tengo causa ya, los niños de un año ya caminan, los niños de un año ya, verdad, no necesitan el pañal, ya saben hacer esas prácticas que las mamás hacen de ver a la misma aire, ¿sí? Es un poco, es un poco más acelerada, pero es debido a todas esas prácticas de defensa que escriben ahí, entonces se ha ido grabando las plantas medicinales, claro, que tienen un papel fundamental también, entonces creo que es un llamado a un próximo encuentro sobre prácticas de defensa alrededor de las culturas. Bueno, porque tampoco voy a hacer preguntas, pero se me parece fundamental como, pues un poco acelerado a todo lo que he escuchado y de las preguntas que se están haciendo en el panel y que son muy fundamentales, y para los estudiantes y para los maestros que estamos formando maestros. Hay una cosa fundamentaria, es que creo que a la universidad le espalda mucho volver a pensar lo que es la educación. La educación, como decían alguien muy leñamente, es que cómo estamos recibiendo los recién llegados al mundo, ¿cierto? Y el papel y la responsabilidad que tiene la educación para transmitir esa cultura, esa identidad, esa ciudadanía, ¿cierto? Y mi pregunta, bueno, mi reflexión un poco es si la universidad está haciendo todo lo posible por asumir esa responsabilidad, ¿cierto? O sea, el hecho de la lectura y la escritura implica pensarnos como ciudadanos, no solamente como maestros, porque es que como maestros estamos teniendo la responsabilidad, pero como ciudadanos frente a esa acogida de los niños que llegan a la universidad, que llegan a la escuela, hay un papel fundamental que nosotros de alguna manera hemos perdido. Y es muy importante ser un buen maestro en realidad en que reconocemos nuestros saberes, nuestros discursos, nuestras prácticas, pero ¿qué tanto estamos siendo los ciudadanos que somos capaces de reconocer nuestras historias de vida, pero también nuestras historias como país, con todo lo que implica aprender y reconocer qué ha pasado con estas historias que han, de alguna manera, con negado muchísimas poblaciones nuestras, y si no somos capaces de reconocernos en esa memoria, creo que ahí estamos fallando en la responsabilidad como maestros. Y creo que ese es un trabajo muy importante que nos han hecho un poco los panelistas y que los estudiantes, y los maestros debemos volver a respetar. ¿Cuál es nuestra responsabilidad social en un país que pierde y ha perdido la misma historia? Pues, primero, agradecer a los presentes que nos brindan a las universidades para poder, también quiero participar en estos seminarios que, como docentes, informan a sus cuestiones, y nos pone cómo arrepensar nuestra visión que tenemos desde esta educación, y cómo hacer el trabajo de los niños con los niños. Frente al proyecto de vida, frente a la inclusión, al tema de inclusión, yo pienso que es importante generar en los niños ese pensamiento crítico, donde ellos puedan entender que no somos iguales, que todos tenemos diferentes pensamientos, diferentes... Es que la inclusión también va desde como yo me he visto, como yo hablo, y esas diferencias también tienen que trabajar con los niños. Entonces, si nosotros formamos personas capaces de creer y de aceptar esas diferencias, de entender que tengo que trabajar con una persona que no piensa igual que yo, y que igual que yo, pues si merece respeto, entonces se llegaría a poder la inclusión en las aulas y en el trabajo con los niños. Yo pienso que en lo que estamos, pues en mi práctica, es como muy difícil tratar de esas diferencias o esas habilidades que se tienen en los niños personalizadamente. Pero, pero yo pienso que es un trabajo colectivo, y que, como vuelvo a decir, si entendemos que los niños, o sea, que sean capaces de observar esas diferencias, y de trabajar en conjunto con niños, si se logra un verdadero tranquilo equipo, y un equipo entre ellos. Otra cosa que me llamaba la atención es que el tema de inclusión, no sólo más referente a cómo yo trabajo con los niños, sino cómo yo trabajo con mis padres, y cómo la educación incluye o también incluye a los mismos docentes. Entonces, es un trabajo que la educación tiene que hacer fuerte frente a nosotros, como colectivos, como docentes, como estamos incluyendo, no sólo en el trabajo con los niños, sino con nuestros mismos padres. Entonces, me parece muy interesante estas charlas que hemos tenido, y así se va a un momento de inclusión. Yo creo que hemos hablado de, pues, de la violencia. Entonces, ya como que los niños... O sea, si se trabajaban permanentemente, la que hacen una diferencia en los niños, se le hubo una, como una resolución de conflictos, primero internamente en su salud, y después, como en los socios. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta. Bien. Oh, perdón. Muchas gracias. 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 Yo quiero hacer una reflexión, y complementar con lo que acabo de decir. ¿Cuál es la presentación de este tipo de discursos que, de pronto, son muy comunes en ambientes académicos? Están viviendo en los ambientes, que son mucho más regulares, normalizados. Uno se acuerda que un padre como éste tiene la presencia de 80, 100 personas, la mayoría de ellos es estudiantes. Y gente que está ejerciendo las actividades infantiles, gente que está ejerciéndolos, que no está presente. Y ellos son los que están realizando la práctica diaria con los chiquitos, con los padres de familia, con la comunidad, y eso realmente es mucho grande. Digamos, cuando uno viene de jardín infantil, como de estrato alto, en los cuales no hay este tipo de situaciones y hacia donde las ideas de desarrollo están mandando a los profesionales de estado, que si no un presidente estábamos, quiere ir a trabajar en un distrito, quiere ir a trabajar en un colegio de identidad, quiere ir a trabajar en un jardín del norte donde una regeneración económica responde a las condiciones socioeconómicas y, digamos, salariales que son las que propone el estar dentro de la vida. ¿Cuál es la penetración que ustedes han visto? Más que una pregunta, es como explicarles un político de eso. ¿Qué ha visto ustedes o cómo ha visto que eso, pero no realmente estamos en nada? Estamos bloqueados. Si esto es una intención de un grupo, se va a aplicar si es un hecho, y no trasciende a un lugar. Estas son las realidades de una ciudad tanto en Bogotá como Bogotá. Bueno, muy buenas tardes. Gracias. Primero, la demanda de los estudiantes, pues, por la oportunidad de haber podido escucharlos, es grato saber que tienen cierto bataje, cierta experiencia, que no retroalimenta conocida en esa información, y es que la tarea no es insinuible. Y pasa con incluida logro y requiere del trabajo pensado bajo la reflexión del que hacer docente, tanto del proceso que nosotros estamos llevando, como el maestro que ya está dentro del aula y que se proyecta desde otras ciudades. También es reconocer, y bajo el seminario se ha expuesto, es cómo se acepta la diferencia, pero reconocido la igualdad de un derecho al que merecemos todos. Y la tarea y la responsabilidad de todos. Tenemos una labor actual, pues, por ser y cumplir con un papel de maestro, sí. Pero, ¿cómo incluir al otro? ¿Cómo incluir a la persona que está dentro de un lugar externo a tu escolar? ¿Por qué? Porque dentro de la sociedad, no sé, incluimos todos. Y un papel puede que lo ejerza el maestro, lo ejerce el abogado, lo ejerce el mismo sacerdote, la misma cultura que la sociedad rige, sí. Pero si no se hace un trabajo, el cual impede más allá del padre de familia, no se va a lograr de pronto esa trascendencia. Estoy totalmente de acuerdo que deberíamos sensibilizar y humanizar, claro que sí. Pero en ese trabajo también se debe ayudar al otro, a promoverlo, independientemente de la línea que nos estemos evocando. ¿Alguien más? Bueno, buenas tardes. Yo hago parte de una de las grandes partes que debería ser articulada. Como le decía nuestro compañero, el maestro hace dos intervenciones. Yo pienso que esto es un ejercicio que debe estar configurado por todas las partes. Si bien es cierto que nosotros somos la parte académica, la parte que investiga, la parte que se preocupa por este tipo de retos que toca la educación infantil, y eso que está desarticulada, también hace un momento cuando escuchaba a nuestros personajes allá en el parque. Yo decía, bueno, ¿quién hace o qué representación tiene cada uno de esos personajes que están allí? Y está la parte académica, está la parte de la universidad y algunas personas pues de instituciones, pero no tenemos mayor participación de personajes que orienten instituciones educativas de educación infantil. no tenemos algunos padres de familia, entonces el ejercicio sigue desarticulada. Desarticulada porque somos pocos las personas que nos preguntamos sobre cómo mejorar nuestras prácticas alrededor de esa construcción de subjetividad en términos de educación infantil. Esto no tiene que ser un ejercicio fragmentado, por decirlo así, sino que tiene que entrar en diálogo con todas aquellas partes que tocan y que tocan la realidad de nuestros hijos y nuestras líneas. No están en ellos ni están en un solo contexto, en este caso hablaríamos de las prácticas alrededor de estas sociedades en formación o de algunas instituciones como el colegio. ¿Qué pasa con el resto de los escenarios o también de esta infancia en presencia? Entonces allí la invitación sería a que en un espacio próximo habláramos también un poco o invitáramos a esos otros que también hacen parte de la realidad de nuestros niños y niñas. Porque nosotros podemos tener aquí una sola perspectiva enriquecida por cada uno de los contextos que transversan nuestra historia de vida. Pero nuestros niños y niñas tienen otra realidad, otros escenarios de participación. Y nos quedamos cortos porque suponemos que tienen una mirada colectiva compartida en términos de esta problemática de vida y cómo afrontar la diversidad, la diferencia en un escenario como la educación infantil. Gracias. 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 con esas barreras y hacer un cambio desde la conciencia, desde la reflexión y desde nuestro papel importante como maestros en la teoría que intervenimos con los niños. También estaba pensando en esa invitación que decía el profesor Eyal de Cienita, de esos actores que hacen parte de la educación de los niños y niñas. Aquí estamos maestros, pero siento yo que nuestro deber también está en sensibilizar a los padres, a aquellas personas que hacen parte como de ese sistema educativo en la medida en que todos compartimos un mismo espacio. Y finalmente quería terminar con una invitación extensiva de los espacios educativos en los que los niños y niñas están, ¿no? Y un poco uniéndome al argumentario de las dos últimas personas, aquellos espacios en los que las maestras también se ven confrontadas con esas diferencias, en las que no solamente hay niños con discapacidad, sino problemáticas de pobreza, de violencia familiar. Y que siento yo que deberían estar en un espacio como estos también un poco para escucharlos, pero también para poder percibir que es lo que se ha unido trabajando desde su práctica pedagógica con relación a esa diversidad que se encuentra en la escuela. Gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. También quiero un agradecimiento por este evento, por su participación, de verdad. Es un encuentro muy, muy interesante, las positivas, las estrategias, las experiencias que se han completado, de verdad, nosotros nos hicimos muchos sentidos. Yo quería hacer alusiones principalmente a una reflexión en torno al tema de investigación, porque me llamó mucha la atención, a lo que se tuvo que ir, algo que comentó la profesora hace un momento, la que salió, tal vez no sé, pero lo que pude entender un poco es que cuando le estaban dando las experiencias muy buenas que nos mencionó, las dos, dijo así como que esto era más para terminar la formación, entonces nos ha tomado una investigación. Entonces creo que eso es una manera en que hemos caído muchos y es que la investigación se ha ido haciendo hacia donde no tendría que irse y es hacia círculos cerrados, hacia las públicas que se dan las bases de datos especializadas y está debiendo tener una aplicación práctica para las comunidades. Entonces yo sí creo que es un llamado para que repeticemos la manera que estamos haciendo investigación, porque sí, puede que eso se empiecen a muy pocas personas, pero si nosotros concentramos la investigación y la dilución del conocimiento en torno a prácticas que sí, de lo que sí funciona, de estrategias concretas, de las experiencias como las que ustedes nos comentan, creo que sería un trabajo con un alcance un poco mayor del que se puede estar haciendo ahorita. Otra cosa, digamos, que me llama mucho la atención es cuando uno revisa, por ejemplo, muchos estudios que se han hecho en el fenomenal y demás en torno a la inclusión y a lo que son para todos. La mayoría de los estudios se encuentran enfocados en las necesidades, problemáticas, carencias. Sí, bueno, eso es un punto importante porque nos da a conocer la realidad en los contextos, pero es triste que nos estemos enfocando solo en eso. Y una de las necesidades que más detectan, por ejemplo, es la parte de la promoción de buenas prácticas, pero curiosamente sobre eso es un poco difícil. Curiosamente sobre eso nos sacan tantos artículos y tantas publicaciones de diferentes medios a medios que son nada a caernos. Entonces nos hace parte como también, cambiamos un poco la perspectiva de la deficiencia, del problema, de la carencia y mirar, bueno, sí, están todas esas cosas, pero ¿por qué no empezamos a promover el mayor venida y con mayor alcance? Todo lo que sí se hace, lo que funciona, lo que hacen los profesores y que ven sus audios y funcionan para que eso se divulgue y se replique en otros contextos también y se promueven mejores condiciones. Entonces, eso era más común comentario. Gracias. 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 Buenas tardes. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.